Aunque la última victoria de Lauritsch corresponde al año pasado, a Roberto Mosquera no se le ve hoy demasiado preocupado. Una explicación, sus 20 años de experiencia como entrenador. Otra posible razón, haber salido elegido como DT del año en 3 de las últimas 4 temporadas. Claro, asumirse como un profesional que toma decisiones correctas ayuda a cualquiera a no perder la compostura. Ni siquiera si has ganado un solo punto en el torneo del Inca. Mosquera, tan calmo como siempre, debe jugar hoy el papel que juegan pilotos y azafatas cuando las turbulencias se prolongan demasiado. Los jugadores de Lauritsch, a poco de debutar como locales en la Copa, tal vez consigan encontrar en su entrenador la calma que todo pasajero asustado necesita. Que Lauritsch despierte este jueves frente al San José, también dependerá en gran medida de que los suyos puedan recuperar la autoestima perdida. ¿Se trata de una crisis de resultados o acaso también de juego? Los bolivianos, en todo caso, llegarán cansados al estadio Elías Aguirre, luego de hacer la ruta Oruro-La Paz, La Paz-Lima y Lima-Chiclayo, donde Lauritsch ha ganado, atención al dato, nada menos que 5 de los 7 partidos de Libertadores que ha jugado allí. Hablamos de los torneos de los años 2010 y 2012. En ninguno de ellos, paradójicamente, el ciclón pudo superar la fase de grupos. Tampoco lo pudo hacer en la Copa de 1969, cuando el equipo de Chiclayo tuvo que jugar sus partidos de local en Lima. Eran tiempos lejanos de cuando era posible salir en fila india a la cancha, uno detrás del otro. Esa figura de unión la podría hoy repetir, aunque sea simbólicamente, el equipo de Mosquera, el técnico que mantiene la calma en plena tormenta. Bayer Leverkusen demostró su buen momento en el fútbol germano y hoy selló su pase a cuartos de final de la Copa Alemana tras imponerse al Kaiserslautent.